Parc Well es una de las obras más icónicas del famoso arquitecto Antoni Gaudí, ubicado en Barcelona. Este parque público está lleno de jardines y elementos arquitectónicos singulares que reflejan el estilo único de Gaudí, con influencias del modernismo catalán y formas orgánicas inspiradas en la naturaleza. Algunos de los aspectos más destacados incluyen la sala hipóstila, el dragón de cerámica y las serpenteantes bancas de mosaico. Desde el parque también se puede disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad de Barcelona. Es un lugar que no solo ofrece un espacio para el ocio sino también una experiencia artística y cultural profunda. Si te gustan los viajes y los parques, por favor suscríbete a este canal para conocer nuevos lugares que visitamos. Si quieres planificar tus próximas vacaciones con nosotros, contáctanos si podrás recibir asoramiento online gratuito. Hasta el siguiente vídeo.